Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librote es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camel toe a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica y acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo te procreando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolígola, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Más rayos puertas que presión Sonido Odyssey Como se le manca el pantalón San Luis Potosí, México De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros, voy a barte a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Esto quedó fino, quino Dan Talamubi, Charlie Way El güero 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 El güayna El eluján que no puede fallar Pa' que vayan pa' la discoteca A menear el menor El chorichori chorichori El chorichori chorichori Mamarre, 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 mamarre